Jho utiliza cuentas falsas en distintas redes sociales para limpiar su imagen. Saludos gente, bienvenidos a un video informativo más para el canal. Aquí estamos una vez más trayéndoles lo más relevante que sucede en torno a nuestro país. Gente quería hablarles sobre este tema que está haciendo eco en las redes sociales, también en los noticieros internacionales. Y es que se ha confirmado por algunos medios importantes que se había estado denunciando hace años. Los expertos en datos comenzaron a sistematizar, investigar y publicar denuncias de que Jho utilizaba un ejército de bots para hacer que sus mensajes tuvieran un mayor alcance y un panorama positivo, lográndolo utilizando cuentas falsas en distintas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y hasta YouTube. Y estas cuentas falsas no solamente han servido para estar hablando bien del gobierno, sino también para estar afectando a la oposición y para también afectar a todos aquellos que se atrevan a denunciar todas las atrocidades de este régimen. El mandatorio hondureño, según informes de The Guardian, usa esas cuentas para amplificar sus mensajes y derrotar a sus adversarios. Esta importante fuente denunció que las cuentas del presidente en la red social eran manejadas por múltiples administradores de Honduras y otros países. Algunos de ellos usaron una IP basada en los Estados Unidos, como si ellos pudieran haber estado usando la VPN para que usted no fuera capaz de interceptarlos. La excientífica de datos en Facebook, Sophie Sang, en entrevista para The Guardian, considera que Facebook permite que sus propios intereses interfieran en la responsabilidad de proteger la democracia. Además, afirmó que Facebook sabía que el presidente de Honduras estaba usando miles de cuentas falsas para hacer que su campaña política pareciera más popular. Así lo reveló esta semana el periódico británico The Guardian. Sin embargo, la red social no hizo nada al respecto. Permitió que Hernández hiciera esto durante casi un año después de que le alertaran sobre esta actividad. The Guardian agrega que la empresa del billonario Mark Zuckerberg se enteró de lo que estaba sucediendo en el año 2018, ya que decenas de miles de cuentas falsas estaban interactuando con publicaciones de la página de Hernández. Sin embargo, hasta el año siguiente la red social tomó medidas al respecto, a pesar de que el mandatario hondureño había violado la política corporativa. Hernández, al lado clave de los Estados Unidos, ha sido acusado durante mucho tiempo de difundir información errónea en línea, para desacreditar a sus críticos y socavar los movimientos sociales. En 2019, Facebook anunció que había suspendido al menos 181 cuentas y cerrado más de mil páginas registradas en Honduras, por no considerarlas auténticas y creadas para mostrar una imagen positiva de Juan Orlando Hernández. Todas estas páginas y cuentas estaban vinculadas a personas que manejan directamente las redes sociales del gobierno hondureño, revela la investigación. Reportes no oficiales estiman que la inversión en publicidad de esas páginas alcanzó los 23 mil dólares desde el inicio de su existencia en la red social. Y esto llega a la conclusión que el presidente de Honduras ha utilizado campañas de astrosurfing, con la que simula que tiene apoyo del pueblo y crea narrativas para hacer creer que sus medidas son populares. Y gente, como lo dije antes, estas cuentas falsas no solamente sirven para hablar bien del gobierno, también sirven para estar afectando a todos aquellos que estén en contra del gobierno y hablando la realidad de sus actos criminales. Y estas cuentas falsas se encuentran en distintas redes sociales, incluido YouTube. Por lo tanto, este canal había sufrido un ataque acerca de estos bots, ya que estas cuentas falsas denunciaron nuestro canal por motivos erróneos. Por lo tanto, YouTube nos había inhabilitado mientras investigaba estas denuncias. Pero gracias a Dios, todo se resolvió y aquí estamos de vuelta, gente. Por lo tanto, este gobierno es capaz de hacer cosas inimaginables y afectar a todo aquel que se atreva a denunciarlos. Por lo que le había sucedido al canal, quise hablar sobre este tema. Pero gente, aquí seguiremos en pie de lucha, hasta que al fin veamos derrocado este régimen. ¡Gracias!